Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo el payaso Tachuelón, esperando estén excelentes. Les vamos a mostrar en este día, este gran video, en un aniversario, como payasos, al compañero Chispín y a un servidor en Poza Rica, Veracruz. Veamos qué sucedió. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no conoce. Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor, cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán, a buscar otra puerta. ¿Qué se abrirá, como mi corazón, cuando ellas se acercan? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no conoce. Será, será, esta noche ideal, ella nunca se olvida. Podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar, en la noche sin rumbo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo. Gracias. 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 Gracias.